Oye, Santi, ¿tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Porque soy bien pedorro ¿Cuál es tu gusto más raro, loco? El culo de un compa ¡Ah, caray! Es que está bien rico ¡Ah, caray! ¡Nos vemos! ¡Victor! Oye, campeón, te vas a ganar un premio si me dices un secreto bien chido, así que nadie sepa ¿Va? Estoy agotado ¡Para esto, chisme! Mi mamá no sabe que mi papá le es infiel Mi hijo de su madre ¡No, hombre! ¿Cómo está eso? ¿Cómo te diste cuenta? Porque les vi que se estaban besando a mi madrina Y se marchó ¿Qué le quieres decir a tu papá? ¡Fue mi chispo, tío! Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme, ¿estás listo? Este, estábamos en mi salón y luego una niña sacó un cigarro electrónico ¿Qué? ¿Qué sabía? ¿Tú no lo probaste? No, no ¿No? ¿Y no la regañaron? Sí, traía un chorro Y le dio a otras niñas ¿Estaba bueno? Sí, estaba bien bueno Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Qué van a hacer este 14 de febrero? Yo, la neta, no tengo novia Hay que irnos a las cariñosas Oye, Candali, ¿por qué no tienes novio? ¿Qué rollo? Porque no las quiero Así solito estoy bien Bravo, 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 este sí es mi ídolo Si te confundieran con algún famoso, ¿con cuál crees que sería? No, pues no sé ¿Cuál es tu gusto más raro? Pues es que a veces los sonidos que hago, la gente se me queda viendo a veces ¿Cuáles sonidos haces? No, pues a veces sonidos raros ¿Tú tienes novia? No puedo, estoy chiquito ¿Cómo conquistarías tú a una mujer? Le diría que si es del color transparente ¿Por qué? Porque es como el aire y que sin el aire no puedo vivir Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Échame tu chisme que tú sabes Una vez un taxi iba por un cliente y le estaba diciendo de cosas a mi mamá Y luego mi papá se bajó a decirle de cosas a él también ¿Tú qué pasó campeón con tu papá? Si cuentas un secreto te vamos a dar un premio, ¿está listo? Sí Un amigo se hizo papá en la escuela Amigos del cacas ¿Quién es? Ese es el Ese es el No me importa lo que piensa la gente de mí Se cagó en la escuela Mi novio papé Oigan campeones, ¿tiene novia? Tenía ¿Tenías? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Me engañó con mi amigo Por un demonio, es lo que faltaba ¿Tú carnal? ¿Tienes novio o no? Tenía ¿Qué te pasó a ti o qué? La corté ¿Cuál es su gusto más extraño? Las mamás solteras ¿Por qué o qué? Tan requesona, algo chére ¿Tú loco? ¿Tu gusto más extraño o más raro? Bebe lo que te pido Arésteme ¿Tú tienes novia? No ¿Por qué no? No, no me dejan Te cuéntame Oigan, si cuentan un secreto Se van a ganar un premio, ¿va? Mi hermano huele a patas Le apestan las patas Y no se baña ¿Quién es tu hermano, él? Mi hermano se come los mocos Y se deja el papel en las nalgas Si me cuentas un secreto Te vas a ganar un premio Mi papá tiene una novia Que va a tener un hijo Y mi mamá no sabe No manches ¿Y ustedes cómo se enteraron? Me llevo mi papá con él ¿Tienes novia? Me gusta estar así soltero ¿Por qué? ¿Qué te gusta de ser soltero? Me gusta andar de paranga Andamos de paranga Si cantas una rola ¿Y es de seguro? ¿Cómo te llamas? Tanda A ver, cuéntame el chiste Que te sabes Mi mamá se peleó con pati Le hizo uno de los guñetes aquí Y eso ¿Y por qué se pelearon? Porque estaba con mi papá y yo Se puso de cerosa A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche Bájale, ¿qué vas a hacer con tu premio? Copar un ataque Hola princesa Si cantas una canción Te ganas un premio Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Me doy cuenta que no son Son ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones ¡Ajala, bravo! ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué onda amiga? ¿Cómo te llamas? Valentina Valentina ¿Tienes dos nombres? No ¿Te vas a ganar un premio Si nos cuentas un chisme que te sepas? A mi tía la corrieron de copel ¿Por qué la corrieron de copel? Porque se robó una prenda Se la llevó en la bolsa ¿Se la llevó en la bolsa? ¿Y trabajaba ahí o fue a comprar? Trabajaba ahí ¿Y la corrieron por ratera? Oye, ¿tú tienes novia? No le gano a mi papá Pero he tenido 13 ¿Quién es este galán? ¿Qué van a hacer el 14 de febrero? Yo quiero pasarla con él Ah, su novio Algo así, algo así Todavía no me diste la pregunta Es el momento Ahorita no es el momento ¡Chigada! Bueno, lo tiene preparado para el 14 Señor Señor Mi asmí ¡Viva el novio! ¡Viva! ¿Cómo se llama? Bien, gracias ¿Te vas a ganar un premio si me cuentas un secreto? A mi mamá le engañaron con una vecina ¿Con la vecina? No manches, ¿cómo estuvo? A ver, cuéntame el chisme completo ¿Tú la cachaste o qué? Sí ¿Cómo la viste? Por la ventana ¿Los cachó tu mamá o no? Sí ¿Qué les dijo? Les dijo una maldición Hijos de su ¡Córtale, córtale! ¿Cuál es tu gusto más raro? El olor a gas El olor a gas, así te gusta Déjame hecho uno, güey Si cuentas un secreto, te vas a ganar un premio ¿Estás listo? Échanos tu secreto Pues una vez mi mamá encajuelo a mi papá ¿Cuál es su gusto más extraño? Las patas Están bonitas y rosaditas Las mías ¡Hájala! A ver, foto ¿Qué van a hacer ustedes este 14 de febrero? Que es Día del Amor y la Amistad Eh, yo voy a llevar Serenata a mi novio ¿Serenata a tu novio? ¿Ya tienes novio? ¡Híjole! ¿Tú qué vas a hacer? Le voy a hacer una cartita a mi novia Ah, le vas a hacer una cartita ¿Ya tienes novia también? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le quieres escribir? Que la quiero mucho y que la amo Pues primero que la quiero mucho, que la amo Y que le deseo la buena suerte para toda su vida ¿Tú tienes novio? No ¿Por qué no tienes novio? Porque, pues, soy bien difícil ¡Y arriba las mujeres bravas! A ver, cuéntame tu secreto que te sabes Mi mamá está embarazada y mi papá no sabe aún No ¡Ah, Gales! ¿Vas a tener un hermanito? Sí ¿Cuál es su gusto más raro? Las abuelas sin tanga con dentadura ¿En serio? ¡Qué rico! Te vas a ganar un premio si cantas una canción, ¿va? Ah, bueno Eh, ay, no Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más ¡Súbe esa canción, güey! No es como tú, ay, sé Solo se vive en una vez ¡Eso, bravo! Raza, le pagamos su premio porque la cantó bien fregón Oye, Tadeo, ¿tú tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? Que quieren que me bañe todos los días ¿Y no te quedan todos los días? No Si las confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que serían? Ay, yo no sé ¿A quién creen que se parece? La Fiona Buchona ¡Ay, que la Fiona Buchona! ¡Nueve! ¡Ey! ¿Qué rollo razona? Esperemos que les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, pórtense bien y ¡bye! ¡Vamos! Lala, la, 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 los ADN La, 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 los ADN